A continuación, resolveremos ejercicios que usen tuplas. Tenemos el siguiente ejercicio, en el cual nos piden que creemos la función distancia, P1, P2, la cual recibe dos tuplas, que representan los puntos en el plano cartesiano. La función debe retornar a la distancia que existe entre los puntos. Ok, entonces nos piden crear la función llamada distancia, la cual recibe dos tuplas, P1, P2. Como son tuplas, y sabemos que están en el plano cartesiano, sabemos que tienen dos coordenadas, la coordenada X e Y. Entonces, haciendo uso de la propiedad de las tuplas, podemos desempaquetar en el punto P1, lo podemos desempaquetar en X1, Y1, y repetimos lo mismo para el caso del punto P2. Ahí entonces tendríamos desempaquetada la estupla P1 y P2, hemos obtenido las coordenadas, y sabemos entonces que la distancia entre dos puntos en el plano es la diferencia de las coordenadas X al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas Y. Entonces, bastaría con decir, por el punto P1, la distancia, es decir, la raíz cuadrada de la coordenada X al cuadrado, más la diferencia de la coordenada Y al cuadrado, X1 menos X2 al cuadrado, más Y1 menos Y2 al cuadrado. Todo son raíz. Probemos. Vamos a colocar acá print, llevamos a la función distancia, y tenemos que pasar dos tuplas. En este caso, para corroborar fácilmente, vamos a crear el centro y vamos a colocar 10,0. ¿Sí? Ejecutamos. Y tenemos como resultado que nos da que la distancia es 10. Ok. Para que tengamos la consideración de que esté en el mismo, ya sea en el espacio o en el plano. Bueno, entonces, vamos a hacer si el len de P1 es distinto del len de P2, si es distinto, vamos a retornar el valor menos uno. Ese valor menos uno, sabemos que la distancia no puede ser negativa, por lo tanto, al retornar menos uno, el que use la función distancia, va a tener que avaliar que si lo retorna menos uno, tendría que arrojar el error. Y si no, si no lo retorna menos uno, es porque sabemos que ambas coordenadas, ambas tuplas, tienen la misma cantidad de datos, es decir, están en el plano o pueden estar en el espacio. Como sabemos que ya tenemos la misma cantidad de datos, y sabemos de acá arriba, de que la distancia se calcula como la diferencia de las coordenadas X al cuadrado, más las coordenadas Y al cuadrado, y en este caso si fuera el espacio, más la coordenada Z al cuadrado. Entonces, nos conviene, para hacer una forma genérica, recorrer las tuplas. Para que, sabemos que al recorrer, por el largo, podemos sacar la coordenada 0, la coordenada 1, la coordenada 2. Es decir, vamos a hacer un for para recorrer las tuplas por la posición. Recordemos que las tuplas tienen las mismas propiedades que las listas, es decir, son ordenadas, por lo tanto, podemos acceder a los elementos por la posición que ocupa, pero son inmutables, a diferencia de las listas, que sí pueden mutar. Entonces, for Y in, range del len de, ya sea aquí, ya como validamos arriba, de que son del mismo largo, pues el P1, P2. Entonces, al hacer el range del len de P1, el len de P1 me va a volver, supongamos que está en el espacio, me va a volver 3, el range de 3 me va a volver una lista 0, 1, 2. Que esas 0, 1, 2 corresponderían a la posición 0 de las X, la 1 de la Y, y la 2 de las Z. ¿Ya? Entonces, como sabemos que esto es una sumatoria, antes tenemos que crear la variable suma, que va a ser igual a 0, y ahora lo que tenemos que hacer es sacar las coordenadas X, hacer la diferencia en el len cuadrado, y guardarla en la suma. Entonces, suma más igual, y acá sacamos P1, corchete Y, todo esto tiene que ir en paréntesis, P1, corchete Y, menos P2, corchete Y, al cuadrado. De esta forma, lo que estamos haciendo es, sacamos el primer elemento, el punto Y, el primer elemento del punto 2, lo llamamos al cuadrado, y lo acumulamos en suma. Después, el for saca el segundo elemento, que sería el 1, lo resta con el segundo elemento del punto 2, lo llamamos al cuadrado y lo suma. Y, acá afuera, entonces, después de que termine el ciclo, lo que hay que hacer es retornar la raíz cuadrada, ¿de qué? De la suma de los puntos. ¿Sí? Coloquemos acá distancia 2, entonces, y seguimos poniendo el espacio, y aquí vamos a colocar ahora, nuevamente, 0, para que nos siga dando la distancia 10, después modificamos para cualquier otro punto. Veamos qué nos da. Se dan cuenta que también nos da distancia 10. Veamos ahora, cambiamos las coordenadas, coloquemos acá, menos 10, y acá, por ejemplo, 5. Hace un F5, y nos dice que la distancia está 15. Y otra cosa, si nosotros, dejemos nuevamente en el espacio, dejemos 0, y acá vamos a bajar, en vez de 10 vamos a bajar 5. Ahora ya no estamos en el espacio, vamos a bajar el punto en el plano, ya vamos a la función, y nos dice que la distancia es 5. Porque 5, claro, va a estar en el centro, entonces está a 5 metros de distancia, la unidad que sea. ¿Qué pasa si yo a un punto le doy, le doy un punto en el espacio, y un punto en el plano? Veamos, se llama la función F5, y me da menos 1. que más. ¿Qué pasa si yo a un punto en el espacio, y la un punto en el espacio.